¡Uy ya! Abrió doble, boludo. No matió. Pongo una clase 4 de acá. ¿Tiraste gusto? Doble, doble, doble o B.B. amigo. ¡Marrió! ¡Uf! ¡Uf! ¡Dobles, doble! ¡Está por ahí, está por ahí, eh! ¡Uuuuh! Me la bola. ¡No tiene bala, nena! La partí de tenerlo, la partí de tenerlo. ¡AHHHH! 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 ¡Ay por dios! ¡La apretida fue! ¡Ay no! Amigo, mi glock anda muy mal. ¡Hola, gente de Wanda! Les espero que estén muy bien. Abajo en la descripción van a tener el link a Keydrop de un sorteo de 400 dólares. También lo utilicen en el código Uriel. Y también van a tener el link a la comunidad de WhatsApp. Ahí van a tener sorteos diarios todos los días. Y además van a poder enviar sus clips para aparecer mis videos. Porque este canal es de todos. No solo mío. ¡Ahí no lo grabé, había picado! ¿Está bien? 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 ¡Ahhh! ¡Que loco! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sos un pajero boludo! ¡Ahhh! ¡Chupame la cabeza de la verga cabezón! ¡Recontra! ¡Ahhh! ¡Pero chupame bien la pija boludo! ¡Te tiro yo arma! ¡Recontra! ¡Ahhh! ¡La reputa que te parió boludo! ¡Noooo! No te veneas No me da venear, amigo, mato a tres pibitos en la ronda y metes en el ati y me matas Te iba a dropear encima y te compraste a una Te matabas la furbata Este es el arma en el ojete, la concha de tu hermana Otra vez To, to, metan, to, metan Uno que salía y el otro salía Poche, los Solucionando el problema de la tanguita Fue por la highlight y la consiguió, no? Si, fue por la highlight Te acabo de ver Que bronca que tengo, tengo una vena Que me explota ya por esta partida verga, boludo No puede ser que me estén haciendo el amor en este mapa Dale, loco Podemos ganar La concha No, es mucho Me voy a matar Hijos de Por favor Podemos ganar No los voy a intoxicar Están así encima que va 4 de 8 el chabón Afequea para servirse coca Se da el lujo de tomar coca encima Toma agua de la canilla Si a vos te cagabas en la cara, boludo Cuando estabas en el penal Pelotudo Que venir entre la agua de la carinha, boludo Uyy Uyy клиente Uyyy Ay, hola Tino No se, que no llegaba Tomamos de la canilla Me estoy intentado Fumo porrito primero Fumo porrito No lo fumé, te juro, ojalá O sea, tengo pero no sé lo más Si estaba fumando, se muere la risa Si Y que dice tu chica de estas anécdotas Y que va a decir amigo, no puede decir nada Si yo la conocí después Aparte Que tiene de raro, boludo O sea La buena paja, boludo, tampoco Algo raro, boludo Cuando acabás sale disparada O sale corte Polcancito Nah, vos lo tenés que p*** pedir A mi Vos lo tenés que p*** pedir Procede a pedir Mirá lo que pregunta este madalico Eh, no, hablando posta No troll Yo tengo una digil amigo A donde apunto va el disparo O sea, agarro la deca Y... ¡Piu! Fondo y lo vamos Fondo y ya Mirá vos sale fondo Igual le redo así Ate el plan Largo y... Side y... Tengo atir largo Paga que sigue el día Paga que sigue el día Paga, se me abre rampa No 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 se crucen adelante la mira fracas Porque se van a morir, eh Ah, ya Están mad, están mad, están mad Uhhh, lo dije, ¿qué? Tengo que ir a la maqueta Bench Forest Forest, izquierda Oh, igualísima De gracia Están desfusando la bomba ¡Ahhh! Entraría creo Puede No sé, me parece van B El de carna puede volver palacio o van pero... ¿Verdando palacio? Liga, 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 liga El negro mirá cabecina ahí Si, yo estaba cabecina Pero ahorita ¿Me tenés abajo? Cabecina lo viste, lo viste, lo viste en el RAD No pasó, no pasó Mirá lo que te pregunta uno, Baldu ¿Es la primera vez que jugás? Ah No 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 Mirá la carita que pude No me jode que me pregunte eso, boludo Porque meto goles todos los partidos Así que me chupa la pija Lo que me dio un fracasado, boludo La carita que pude Están jugando a un volante Están jugando a un volante ¿Y qué querés, boludo? Si él no debes tener ni amigo para jugar al FIFA Pobre fracas No 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 Capaz de estar en el borde del abismo Bajo uno de gusto Rampa uno Rampa uno Rampa los dos Afermative Dos Tres 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 ¿Afuera? Quiero que le pongas música pa' que Baile hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Tres Tres Tres